¿Qué nos pregunta Isidora Aliaga? ¿De dónde viene la palabra Paco? Hashtag Belis Mesa MB, arroba mentira en la red. Yo me imagino que se refiere al carabinero. Claro. De hecho, yo conozco muchos carabineros que ellos mismos se dicen Paco. Es decir, a estas alturas de la vida no es una ofensa decirle Paco a un carabinero, salvo si tú se lo expresas de alguna manera distinta. Es decir, donde tú lo dices con rabia. O con un apellido. Y con el apellido, por ejemplo, que aparece siempre. Paco, retuta tu tata. Claro. Pero es muy probable que tenga que ver con una historia que yo vi en un libro sobre los carabineros que hablan sobre una especie de manta que usaban que era del color Paco. Y entonces ahí estoy yendo a las alpacas y a los Pacos, que son animales del norte. Y que tienen el color de ese uniforme que no es el verde. Porque hay una historia que a mí yo no la creo. Que hablan de un guardia que trabajaba en, algunos dicen en la vega, otros cambian de lugar a este guardia que se llamaba Francisco. Y que le decían Paco. Yo nunca he creído esa historia y creo que tiene que ver más con el uniforme y el color de algún cuerpo de carabineros o de policías, no de carabineros del pasado, que era el famoso color Paco. Yo creo que por ahí va la cosa. Y obviamente eso... Si es así, su origen no tiene nada de peyorativo. No, yo creo que no tiene peyorativo. Si eso de peyorativo... Incluso porque yo cuando he estado con ellos, oficiales por ejemplo... ¿Se paquean, digamos? Sí, se paquean. No lo noto así como que sea una cosa grave. Obviamente que si yo me paran en el camino, yo no lo voy a tratar de Paco. Soy el carabinero, no sé si soy Paco, claro. Y uno trata de ser lo más amable posible porque nunca sabe por qué lo están deteniendo. ¿Rufe, qué palabra tiene seleccionada ahí? Porque veo que tiene el dedo en una página específica. Lo que pasa es que... Ese libro es peligroso.